Hola, bienvenidos a este su programa llamado La Conciencia. Somos los hermanos Miguel y Anita Corea y esperamos que en este día usted pueda ser edificado por la Palabra de Dios. Hola, este es tu programa, A Call to Consciousness. Y hoy vamos a tener un muy buen estudio, un muy buen tema para los espectadores de hoy. Bueno, antes de continuar, deseamos darle muchas gracias a la audiencia. Before we continue, we would like to express our deepest gratitude to the audience. Gracias por su sintonía. We thank you for your tuning in. Y esto lo hacemos con el propósito de que usted sea edificado espiritualmente. We do this for you, for the sole purpose, for you to be edified spiritually. Ok. El programa de hoy se titula, ¿Para qué vivir? The theme and the topic of this broadcast will be, ¿Por qué vivir? Muchos se hacen esta pregunta a diario, ¿Para qué vivir? Many has that interrogation, why we are living. ¿Se ha hecho alguna vez usted esta pregunta en su vida? Have you ever had that type of interrogation in your life? ¿Te sientes mal? Do you feel bad? Miren de personas, pues se la hacen a diario. Thousands of people raises this question. No es algo nuevo. This is nothing new. Es algo que viene pasando de siglo en siglo. This is something that's been going on from centuries to centuries. ¿Qué es lo que lleva a una persona a hacerse esta pregunta? What makes a person to come up with this type of question? Voy a estar mencionando unos cuantos motivos por el cual. I'm going to be mentioning a few motives of why. Uno de esos motivos es la depresión. One of the reasons is the depression. El pesimismo. The pessimism. El pesimismo es algo que dice el para que yo sigo. Pessimism means why I'm, am I worth something in this life? Siempre se está degradando su persona. There's always a degradation of their self-worth. Un sentido de no tener propósito en la vida. It's a feeling of not having any purpose in life. Desesperaciones. We have, uh, desperations. Soledades. Loneliness. Heridas del alma. We have, uh, scars within our souls. Remordimientos de cosas que se han hecho en el pasado. We have, uh, recollections of traumatic thoughts. Problemas amorosos. Uh, uh, marital, uh, um, marital or relationship that has problems. Creencias. Beliefs. Enfermedades terminales. Uh, terminal illnesses. Incapacidades físicas. Uh, physical incapabilities. Perdón, drogadicción. Drug addiction. Alcoholismo. Uh, alcoholism. Entre otras. And others. Y desprecio. And, uh, despise. People who despise us. El hecho de que usted esté viendo este programa ahora mismo. The reason why you are watching our broadcast at this moment. Es una razón bien importante. It's an important reason. Para dejarle saber a usted. Que la misericordia de Dios está disponible en todo momento. That God's mercy is available at any time and every moment. Vamos a ver lo que el salmista David escribió en el salmo 139 del 13 al 16. We would like to, uh, read about, uh, in the book of Psalms 139 verses 13 through verse 16. Dice la palabra de Dios. Porque tú fuiste, perdón, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ok, 139 verse 13 through 16. It was you who created my conscience. You fashioned me in my mother's womb. I praise you, for I am awesomely, wondrously made. I knew it very well. My frame was not concealed from you when I was shaped in a hidden place, knit together in the recesses of the earth. Your eyes saw my unformed limbs. They were all recorded in your book. In due time, they were formed. To the very last one of them. Qué bonito, ¿verdad? Eso nos deja saber a nosotros. Que desde el principio de la fundación del mundo, ya Dios nos tenía en su pensamiento. This is a wonderful verses that we just read. How God miraculously formed, how He formed the human being, how He formed us. Y qué bonito es saber que aunque tu familia o gente en particular. How wonderful it is if your family or a particular individual. Te hayan dicho que tú como individuo no sirves para nada. They have said to you as an individual, you're not worth anything. Pero qué bonito es saber que Dios nos amó desde que nos fundó. How wonderful it is to know that God loved us even before we were formed. Y nos dio a su Hijo, Jesucristo. He gave His Son, Jesus. Para que puedas vivir con esperanza de vida. For us to live at least with a living hope. En el presente. In the present. En el pasado. In the past. Y en el futuro. And the future. Dios te dice. God says. Si es que tienes algún pensamiento. If you have any thought patterns. De decir yo no quiero vivir más. And you say within yourself. I'm not going to live anymore. Detente. Stop. Porque yo envié a mi Hijo. Because I have sent my Son. Para que tengas vida. That you may have life. Y la tengas en abundancia. That you may have it abundantly. Hoy en día hay una puerta. Today there's a door. Abierta. An open door. Para la desesperación. For the people who are in a desperate state. La desesperanza. The desperation. Para que todo eso se vaya de su vida. For that desperation may leave your life. Yo quiero traer. Nosotros cuando estuvimos en la sinagoga. When we was at the synagogue. At the shul. Donde nosotros asistimos en el Shabbat. Que es el Sábado. Where we assist the Shabbat services. Which is every Saturday. Este día en particular. La lección fue algo diferente. In this particular Shabbat. There was a lesson. El asistente de Rabino. Trajo esta pregunta. The assistant rabbi. Posed this question. Que es Dios para ti. Who is God for you. Y la sinagoga estaba llena de personas. And the synagogue was a lot of people attended in that service. Y algo que me gusta de ellos es que ellos quieren que uno sepa la razón de vivir de cada persona. And one of the things that I was very impressed by is they are very in touch about life itself or life in general. Y nos dieron a cada individuo dos minutos para contestar esta pregunta. And they gave every individual from the synagogue two minutes to answer that question. Yo contesté esto. I answer the following. Para mí. Myself. Es vida eterna. It's eternal life. Mi Padre Real. My real father. El único que me entiende. The only one that understands me. Sin él no soy nadie. Without him. I'm anything. Sin él me siento perdida. Without him I feel lost. Él es mi conforte. He's my comfort. Él es todo para mí. He is my support and he's my everything. Y él. And him. Tiene un amor incondicional hacia mi persona. He has an unconditional love for me. ¿Sabe por qué yo contesté todo esto? You know why I answered all these and I gave all these answers? Porque sé que Dios no es humano. I know that God himself is not human. Y que el amor humano. That the human love. Es traicionero. It has. It causes us to present. Or treason. Some sort of treason. Un día te pueden decir te amo. One day they say well I love you. Y al otro día te pueden decir no te amo más. Te odio. Te desprecio. And the next day they say I despise you, I hate you, etc.